¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Y sean bienvenidos una vez más a mi canal para otro unboxing y reseña de figuras. Esta vez vamos a abrir al emperador, Zerg, de la película Lightyear. Una versión del juguete más moderna y realista, comparándola con la versión de Toy Story. Sinceramente yo nunca he sido muy fan de este personaje, pero esta vez he querido darle una oportunidad. Pero antes de empezar te recuerdo que puedes suscribirte si quieres más contenido como este y puedes dejarme un like para hacerme saber que te gustó mi vídeo. No me enrollo más, abajo en la descripción tenéis un enlace para comprar vuestro Zerg. Mi nombre es Estefano y pon el intro. Y aquí tenemos la caja. Con un primer vistazo podemos ver que nos traen tres balas, su brazo con el cañón y claramente a Zerg. En la parte inferior de la caja nos ponen que es Zerg de la película de Lightyear. En la parte de atrás tenemos algunas imágenes de la figura y algo de información legal. En una esquina nos ponen que es de la marca de Mattel. No me demoro más, vamos a abrir la figura. La pondremos en la caja de luz y comprobaremos juntos qué tan lejos pueden lanzar esos misiles. Y aquí tenemos la figura. Con todas las partes y piezas con las que te viene. Y es que guau, guau, guau. Es que está buff. Dios mío, es que está espectacular. Es que... Espera, a ver. Voy a... Que me enfoco. Es que mirad chicos, está espectacular. O sea... Es que el esculpido es de otro universo. Es de otra galaxia. Le faltan algunos detalles de pintura, pero no pasa nada. Eso se puede solucionar dándole un wash y pintándolo con Liquitex y etc. Tranquilo chicos. Sé que ahora mismo no podéis apreciar todos los detalles con claridad. Pero no os preocupéis porque al final del vídeo os voy a poner un montón de imágenes Full HD 4K con una buena iluminación. Para que podáis apreciar todos los detalles que tiene esta figura. Bueno, empecemos mirando un poco la cabeza. Y es que... Guau, guau. La cabeza está muy chula. La veo bastante bien. Los cuernos en realidad deberían de ser de un tono gris oscuro, pero no pasa nada. Los ojos son de un tono rojo anaranjado. La cara la veo bien. La boca también está bien. Está esculpida. En el pecho tenemos estas dos líneas rojas. Tenemos este dispositivo que según la película si lo toca se puede teletransportar a su nave. Tenemos más detalles de pintura en los brazos, en los bíceps. Los brazos me encantan. Son muy grandes, muy colosos. Yo creo que en esta figura lo han clavado todo lo que representa. O sea, que sea enorme, coloso. O sea, mira las cachotiernas que tiene. Por la parte de atrás solo es gris y morado. No tiene ningún otro detalle pintado, pero bueno. Y ahora chicos, vamos a ver. Esperad un momento que me voy a poner el modulador de voz. Ahora vamos a ver las articulaciones. Puede mover la cabeza hacia los lados. La puede mover hacia arriba y hacia abajo. Puede mover los hombros. Mueve los codos. Articulación de las muñecas. Puede mover muy, muy, muy poquito la cintura. O sea, no sé si lo estáis viendo. No sé si lo estáis apreciando, pero la puede mover muy, muy poquito. Un detalle que, bueno, que me ha disgustado un poco. Pero mueve las piernas hasta aquí. Ahí con la otra. Mueve las rodillas. Y por último, mueve muy, muy, muy poquito los pies. Pero al menos hay algo de articulación. Los pies también están muy bien esculpidos. Me gusta. Y la verdad es que yo no me lo imaginaba que fuera tan posable. O sea, mira. O sea, podemos ponerlo en cualquier tipo de pose. Está, 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 está imponente. Está, mira, mira. Lo pongo más o menos así. Es que, fijaros. O sea, me refiero a que le faltan detalles de pintura. Hasta incluso le falta la, la zeta, la zeta que tiene aquí en su, en su cuello. Pero la mayor parte de las articulaciones están bastante bien, ¿eh? Yo la recomiendo. Está, está espectacular. Aunque creo que hay otra variación. Pero con luces y con sonidos. Que luego ya te viene el brazo con el cañón ya incluido. Creo que no tiene otro, otro de recambio como este. Pero que también está bastante espectacular. Y que os lo voy a dejar en la descripción del video. Para que podáis compraroslo. Oh, my God. Oh, Dios mío. O sea, ¿qué es esto? Por favor, mirad el tamaño de sus bíceps. Este tío está, este tío yo creo que ha ido al gimnasio, ¿eh? Está, está muy, está muy potente. Tiene una muy buena materia prima. Ahora sí, fuera de bromas. El, el brazo con el cañón está, el blaster está, está increíble. Está espectacular. Me gusta el detalle de los, de los tres cañones que tiene. Tenemos aquí el tubo que conecta su brazo con el blaster. Que yo creo que es el que conecta la munición. Creo, no sé. Si me equivoco en algo, por favor, sentiros libres de escribírmelo en los comentarios. Así me podéis corregir. Y por supuesto, ahora le vamos a poner los blasters que se ponen aquí en el cañón. Y los vamos a disparar a ver qué tan lejos, a ver qué tan lejos llegan. Ahora mismo se me está ocurriendo una cosa. Se me ocurre que en vez de sacarle este brazo y ponerle este, en vez de eso que es un poco, un poco normal, un poco cotidiano. Se me ocurre que podemos cambiárselo en una secuencia, en una secuencia de acción muy chula. Así que vamos a por ello. Gracias. 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 Gracias.